Un buen día, ahora vamos a ver cómo usar el deslizante de tiempo en ArcGIS Visualizar los datos temporalmente nos permite conocer de una mejor manera el comportamiento de diversas variables Por ejemplo, si yo quiero monitorear la migración de mamíferos, aves, quiero ver cambios poblacionales Cómo está el crimen o el monitoreo en sí de parcelas o diversas variables Por ejemplo, en mi ArcMap tengo una capa de parcelas en la cual tengo en un campo registrado el año de su establecimiento Entonces yo quiero hacer una presentación en la cual yo pueda chequear cómo se ha ido incrementando el número de parcelas Necesito un campo con la fecha Ahora, para que se active el Time Slider, debo ir a las propiedades Y voy justo en la pestaña Time Activo aquí, donde dice Enable Time on this Layer El Time Fill contiene el campo con la fecha Acá, si le pongo Calculate, automáticamente me registra desde la fecha inicial hasta la final Acá también puedo seleccionar la zona La zona horaria Y también, si quiero que los datos se muestren acumulativamente O simplemente por cada año, cuando avance en el deslizador Le voy a poner acumulativo Le damos a aceptar De esta forma podemos ver que se ha activado el Time Slider Ven Le puedo dar un play para hacer muy rápido Vemos como es el avance de parcelas Pero si lo quiero configurar Primero se recomienda establecer la simbología correspondiente De la capa Para lo cual la voy a configurar en las propiedades La pestaña Symbology Categories Selecciono el campo fecha Agrego todos los valores Busco una paleta de colores Le damos a aceptar Ahora, para configurar el visualizador del tiempo Volvamos en las opciones Bueno, acá podemos chequear la zona horaria Acá me sale el intervalo Es decir Yo quiero que me muestre cada año Por ejemplo, vaya cada presentación Sea cada año Si le dejo En cero por defecto Me va a seleccionar toda la zona O también yo puedo personalizar Y por ejemplo, solo quiero unos 5 años En los cuales después establezco la fecha inicial Y la fecha final El formato Yo quiero simplemente por año Porque no tengo más fecha Para activar le voy a poner este Show Time On Display Map Time Extent Aquí como les digo Automáticamente ya me ha detectado la fecha inicial Con la final Esto lo puedo configurar En Playback Puedo configurar la velocidad Y acá también la transparencia Le damos a aceptar Y le puedo poner Play De esta forma Vemos Como se muestra El avance Del establecimiento de parcelas A través del tiempo Como les digo Esto es muy práctico Especialmente cuando queremos Hacer una presentación Queremos monitorear Diversas variables Otra ventaja también Es que nos permite exportar Sea como un video O como un conjunto de imágenes Por ejemplo Si yo lo quiero grabar como un video Voy acá donde dice Export un video Y puedo seleccionar un nombre También tiene algunas opciones O también Puedo Como una secuencia de imágenes Luego seleccionar una carpeta Un nombre Le pongo por decir exportar También me sale el tipo JPG Todo eso Ahora puedo poner El número de imágenes por segundo Y así Puedo obtener mi presentación Muy bien Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y no se olviden Seguirme en todos los medios sociales Gracias